a mis espaldas están dos amantes le llaman los novios son dos novios gigantes me siento peligrado parece que en cualquier momento van a despertar que voy a estar así como que en atacotita pero bueno sigamos 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 porque falta todavía cuántos faltan faltan como cuatro esculturas así que bueno ahora vamos nos vamos rumbo a vamos al bosque de piedras es una caminata más o menos que vamos a realizar de dos horas para poder apreciar las figuras en las piedras así que sin más acompáñennos muy amigos es que estamos en esta travesía con la galleta animalitos por ejemplo ahorita ya me como un guachito y ya fuerza para todo el camino y nada no sé que ustedes que hacen para el camino también es bueno llevar agua nosotros vemos acá y nada está muy interesante el camino sobre todo la vista la vista es espectacular donde vayas en este lugar es espectacular donde quiera que te pongas a tomarte foto es espectacular así que sigamos al fin estoy viendo piedra la verdad ya estaba ya estaba dudando ya porque no veíamos nada pura ladera nomás pero no si ustedes bien alrededor ya ya se están notando ya cada vez más y nada ahorita ya estábamos más animados así que sigamos con la travesía y y y y y y y y y muy estimados amigos nos encontramos en la entrada del bosque de piedras en este momento vamos a dar una ofrenda a la madre tierra que no hemos traído coca pero vamos a dar lo que es comida en este caso es la pelona vamos a echar un poco sobre todo para que nos proteja de los malos de los malos aires de los malos espíritus que hay ahí y pues bueno el camarógrafo también va a dar su sacrificio más que todo porque es este porque la naturaleza en todo lado estamos a si no me equivoco 3.900 metros sobre el nivel del mar y pues más que todo por protección no eso han creído nuestros antepasados y por qué no seguir con esa tradición así que amigos míos sigamos con esta maravillosa aventura bien amigos en estos momentos al fin puede ver una escultura en estos momentos estamos pues viendo lo que es un pato una figura de un pato quien lo habrá puesto ahí no lo sé tal vez los ovnis los incas no lo sé pero mi amigo paulo tiene una información importante bueno kevin te comento que esta representación del pato es la representación más más significativa de todo el bosque de piedras que se encuentra en este lugar este bosque de piedras más o menos fue creado en la era del deshielo por la erosión de la piedra vamos a encontrar diferentes figuras este tanto como los novios acá el pato el codorniz la calavera el monje y una infinidad de diferentes figuras yo sigo pensando que si son los ovnis los que la han puesto sigamos un momento un momento hablando de ovnis ahora que recuerdo también nos han comentado que aquí ha habido avistamientos bastantes avistamientos de ovnis vaya dato misterioso no así que bueno sigamos bien acabamos de llegar a donde ustedes pueden ver un canario es una escultura más no podemos subir porque está en toda la montaña como pueden apreciar pero si lo podemos apreciar de lejos para todos ustedes muy bien nos encontramos en otra escultura ya está de más decirle el nombre no lo ven sus ojos acá pero si no se dan cuenta todavía es una calavera está clarísimo pero bueno sigamos con esta travesía la verdad me la estoy pasando súper bien sigo pensando que son ovnis no sé ustedes pero sigamos salió el sol al fin salió el sol parecía que iba a llover aunque sigue pareciendo que va a llover el sol salió el sol 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 Bien amigos, en estos momentos nos encontramos en lo que fue el mercado, Paolo me dice vamos al mercado, ya vamos a comer un combinado, pero no, esto es lo que fue, lo que fue el mercado en sí, los incas pues venían desde allá a comercializar las cosas aquí y nada, es un dato muy interesante, me hubiera gustado en realidad estar en esos tiempos y ver cómo ha sido, pero bueno, sigamos. Wow, miren amigos lo que acabamos de descubrir, estas son unas casas incas, como abajo también hemos visto, pero abajo ya está un poco deteriorado, puede ser por el clima, las lluvias o los mismos pobladores también que por sembrar destruyen eso, pero miren, es una escultura maravillosa, lo que queda de ella, esta es una casa donde vivían nuestros antepasados, así que hay que entrar, ya que no hay puerta. Bien amigos, estas serán unas casas de segundo piso, ahí están las ventanas, más cerca, las ventanas, y ahí ven esos huequitos que hay ahí, esos huecos es donde iban las vigas, ¿no?, donde pues iba el techo para el segundo piso, ¿no?, entonces es un dato muy interesante. Bien amigos, nos encontramos acá en una ciudadela inca, para ser específicos en una fortaleza, podemos verificar que abajo vivía lo que es la plebe, ¿no?, sino que como está todo derrumbado ya no hemos ido por ahí, ¿no?, porque no hay nada que grabar, solo pues acá quedan algunas esculturas incas, ¿no?, que poco a poco se van deteriorando, hemos visto algunos sembríos también que están donde no deben de estar porque este es un sitio, un patrimonio cultural, hacemos pues un llamado a las autoridades que vean esto, ¿no?, porque hay personas que no, que no tienen conciencia, se puede decir, en ese patrimonio y tumban lo que es las estructuras, y siembran, ¿no?, hemos visto bastantes sembríos de papa, y la verdad no es un terreno que les pertenezca a ellos, sino le pertenece pues a Perú, al patrimonio de nosotros. Bien mis queridos amigos, nos despedimos desde aquí de esta ciudadela inca, o de esta fortaleza inca, no recalqué que era fortaleza porque era más difícil para sus enemigos penetrar aquí, por la altura, o sea, si nosotros hubiéramos sido los enemigos, hubiéramos muerto en mitad de camino, en serio, pero, no, era muy difícil penetrar aquí, es por eso que ellos elegían estos lugares altos, más que todo porque les ayudaba la vegetación, les ayudaba el relieve, les ayudaba las piernas, les ayudaba todo, entonces era muy difícil penetrar y que les conquisten, ¿no?, y nada, con esto yo me despido, sin antes mencionarles de que no se aventuren solos por acá, porque, bueno, si yo hubiera venido solo, solo con mi amigo, que me hace las tomas, nos hubiéramos perdido, nos hubiéramos, no sé que hubiera sido nosotros, siempre que vengas con alguien, ven pues con un guía, alguien que sepa, alguien que se dé confianza, en este caso, yo siempre salgo con Trucks Adventure, la verdad, hasta ahora estaba decepcionado, unos buenos guías, buenos recorridos, buenos consejos, ¿no?, entonces, nada amigos, siempre recomendarles eso, escojas o no, Trucks Adventure, yo siempre te recomiendo de que escojas una empresa, pues, de confianza, porque tu seguridad, y siempre te lo voy a repetir, tu seguridad es primero, no que porque él me cobra más barato, no que porque él ha venido ya una vez, no amigos, siempre trata de ver, pues, tu seguridad, de tus acompañantes, y más que todo, esperar que, o saber, ser consciente de que hay alguien en casa que te espera, ¿no?, estos sitios son un poco, pues, para gente que le gusta, en verdad, la aventura, ¿no?, porque hay veces que ya no das, hay veces que simplemente por voluntad propia caminas, y es así, amigos, entonces, nada, me despido de ustedes, muchas gracias por ver el video, no se olviden de dar like, compartir, y, pues, dejarme siempre su opinión aquí abajo, que yo siempre, pues, los leo, pueden seguirme en Instagram, porque ahí subo mi día a día, y, pues, nada, nos vemos, gracias. 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 Gracias.